Si no se esfuerza por ti, desde ahora lo hará. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de este canal o bien bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Cuando estamos, ya sea en una relación o bien estamos conociendo a alguien o bien tenemos un amigo con derechos, situación, más allá del nombre que tenga, situación donde tú das de más y esa persona está muy cómoda recibiendo toda tu atención, todo tu cariño. Sin embargo, el esfuerzo de esa otra persona no es el mismo o la implicación de esa otra persona no es el mismo que el que tú pones en ese vínculo, que el que tú pones en esa relación. Obviamente, esto es sumamente desgastante, sumamente difícil de llevar, difícil de aceptar, difícil de ver inclusive. Sin embargo, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque no es justo, más allá de la situación de dar y recibir, de dar mucho, recibir poco. Sobre todo, no es justo para ti o que tú mismo, tú misma estés viviendo o permitiendo este tipo de situaciones. Es momento de que por tu bien, por tu autoestima, por tu propio en sí propio bienestar, tomes decisiones, tomes acciones para que las cosas se equilibren. Muchas veces se ha dicho o bien has escuchado que no siempre las personas están enamoradas o enamorados de la misma forma, que siempre hay una persona más involucrada en la relación. Y esto en medida puede que sea cierto, sin embargo, lo preocupante es cuando es sumamente desigual ese interés. Ni siquiera hablamos de un 50-50 ni un 60-40, sino de un 80-20, de un 90-10, donde tú como persona, tú como integrante de esa pareja, estás poniendo de más de inversión emocional, de tiempo, de atención y te digo, no estás recibiendo el mismo interés a cambio. Puede ser que hayas tenido ciertas conversaciones con esa otra persona a manera de reclamo o a manera de querer comunicar esta situación. Y a lo mejor esa otra persona los primeros días sí que muestra un cambio de actitud, muestra cierta paridad, por así decirlo, en esa inversión emocional. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, las cosas vuelven a ser las mismas. Tú pones más inversión y esa otra persona se sitúa desde la comodidad de recibir, pero no tanto de la porta. ¿Y por qué seguimos alimentando esta dinámica? ¿O por qué seguimos en una relación de este tipo? Ya sea una relación con un casial o con un amigo con derechos o una relación de pareja o una expareja que quieres recuperar y que tú estás constantemente buscando a esa persona y esa persona pues sí contesta y demás, pero no muestras el mismo interés que tú. ¿Por qué seguimos ahí? Bueno, primero que nada, debemos ser muy conscientes de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos, de lo que estamos experimentando para saber cómo esas emociones y esas consecuentes acciones nos han llevado a esta dinámica. Es decir, probablemente tengas mucho miedo a perder a esa persona y sigues alimentando esa relación. ¿Para qué? Para seguir teniendo esa relación y conformarse, como lo hemos venido diciendo en otros videos, con migajas o con un peores nada. Es decir, no tomamos cartas en el asunto porque nos dolería mucho ver, bueno, perder a esa persona, pero sobre todo también ver una realidad que no queremos ver, que nos oponemos a toda costa a ver que probablemente esa persona no esté tan interesada, tan interesado como nosotros si lo estamos. Y por eso seguimos alimentando esa dinámica porque sabemos que si a lo mejor aplicamos un contacto cero o bien un distanciamiento en la misma medida que esa persona lo está poniendo, creemos que esa persona no se va a esforzar y tendríamos que ver o aceptar una realidad de la cual muchas veces venimos huyendo. Sin embargo, de seguir así, sin tomar medidas en el asunto, sin tomar cartas en el asunto, lo único que va a pasar es que se va a postergar la situación que actualmente estás viendo y la situación por la cual te trajo a ver este video. Mayor interés tuyo y menor interés el que recibes. Es un desgaste completo donde te cuesta mucha autoestima, mucha paz mental, mucha autoconfianza el preguntarte cuándo esta persona me va a tratar o me va a dar ese nivel de cariño como el que yo le doy. ¿Y qué pasaría si tomas cartas en el asunto? Una posibilidad es que sí, efectivamente te des cuenta de algo que no querías. El ver que esa persona no estaba tan interesado, tan interesado como tú sí lo estabas y que probablemente pierdas de manera definitiva a esa persona, eso te va a doler, evidentemente te va a doler ver que tú siempre aportaste más y que no recibiste la misma cantidad de inversión emocional. El perder a esa persona por más poco que nos dé, pues nosotros queremos a esa persona, ese es un escenario definitivo. A lo mejor te duele, te digo, posteriormente vas a sanar y ahora sí estarías más cerca de estar con una persona cuya inversión emocional se acerque o sea más pareja con tu inversión emocional. Bueno, ese es un escenario que a lo mejor no queremos experimentar, sobre todo por el dolor de ver la realidad y el dolor de la posterior pérdida. Otro escenario que también puedes afrontar y que es un tanto más optimista y que a lo mejor no lo estás viendo o no te quieres arriesgar, ¿no? Sin embargo, como dice el dicho, el que no arriesga no gana, es que esa persona se dé cuenta de lo que tú le aportas, se dé cuenta de sus errores, se dé cuenta de que no aporta lo mismo y sepa que tú como persona eres valiosa y ahora sí ponerse las pilas para que la situación vaya en la misma paridad emocional. Ese es otro escenario un tanto optimista que definitivamente es una posibilidad. Sin embargo, no nos arriesgamos a ganar este escenario, ¿por qué? Por miedo de la posibilidad que se dé el anterior escenario que es un tanto más pesimista, por así decirlo. Sin embargo, de no tomar cartas en el asunto, de no tomar decisiones y acciones, lo que sí te puedo predecir es justamente que se prolongue el momento o la situación que estás viviendo en este momento y que en su momento también llegue a su final. ¿Por qué? Porque la situación va a venir insostenible. Una, porque a lo mejor tú te canses, tú te hartes de siempre estar dando de más, o bien, por doloroso que seas, sin embargo tenemos que ver la realidad, es que esa persona, a fin de cuentas, se aburra de esa falta de paridad, de esa falta de interés y termine por marcharse. De ahí la importancia de que tomemos cartas en el asunto. ¿Y cómo vamos a tomar cartas en el asunto? Dirás tú, alonso. Bueno, justamente aplicando el principio de reciprocidad. Yo voy a poner interés en la medida también del interés que yo recibo. Yo ya he puesto mucho interés, en este caso tú, ya he puesto mucho interés y no he recibido el mismo. Bueno, voy a frenar mi interés, no tanto por manipular, sino también por cuidar mi valor, lo que yo aporto como persona. No se lo voy a estar dando a una persona que no lo está valgando y le pongo un frenón. Para ver, una, por autocuidado, por no abaratar más tu valor, pero también para darle una oportunidad a esa persona que demuestre las ganas que quiere estar con nosotros y sobre todo también que su compañía nos hace bien. Obviamente corremos el riesgo de que esa persona se marche. Sin embargo, ahí también estaríamos ganando. ¿Por qué? Porque qué necesidad de estarle dando nuestro tiempo, nuestro valor a alguien que no lo está valorando cuando sí podemos estar con alguien que efectivamente nos valore. Es decir, entre más tiempo tú le des a una persona que no te está valorando, más tiempo te estás privando de una verdadera relación sana y sobre todo pareja. Si te fijas aquí, perdiendo también estarías ganando un tanto a mediano o largo plazo. Es decir, obviamente te va a doler el que esa persona no vea lo que tú quieres que vea o bien perderla de manera definitiva. Eso va a ser difícil. Sin embargo, si tú atraviesas esa dificultad, estarás más cerca de estar con alguien que sí te valore y que no solamente te deligajas. Así que sí, entiendo plenamente tu miedo. Sin embargo, también es momento de tomar decisiones, de invitar a esa persona que se esfuerce en la misma forma en que tú te esfuerzas, en que tú inviertes a esa relación. Y si no es así, también estarías ganando. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao, chao.